Májame una Yeah, esta cosita del fin de la neta El blog, la friki, el AMC Toma que estás nuevo, ha venido la cosita Bajarte, llego y llego No puedes aventarte, pues yo tengo el alcance En el plan de tu desplazas Y te termino con mi frase Yo nacido para quien está alucinada a tus calles Hoy yo he venido a derribarte Y no puedes compararte Con todo mi escuadrón y tu apagada en un renglón Que viene la sorpresa, tú no puedes ya calmarme Y por eso porquería, el doctor va a pasear De nuevo frente al tramo, no te quieras igualar Bien llevado demacrado, aquí te suelto mil partes Y buscaste la batalla, conmigo ya la encontraste Venimos a callarte, tú no avientas nada de arte Escribe porquería y su mente es tontería Pa' que se pone conmigo si no sirve para nada Lo que sirve para mí es para darme unas patadas Esto yo le digo a los icón Que nunca deja de hablar y siempre es un maricón Mire, si se junta en mi barrio no quiero que sea rajón O que se salga la chingada que no queremos mamada Simplemente yo le digo así de fácil Lárguese de aquí que vengo a ponerle fin Vengo a callarte, no puedes tirarme No tienes aguante, somos de combate Vengo a callarte, no puedes tirarme No tienes aguante, somos de combate Como dice, soy la neta, he venido a callarte Demostrarte lo querrás, pero a ti vas a fallarte Que me vas a rogar, implorar Que no te tire más, con alfish a mi lado Yo te sigo aplastando como pudo estar abajo Te quedas abajo, no sabes quién es Por supuesto lo repito, soy la neta Conectando con el cross y el art y MC Nos va a recarecer, debe ser Porque no son MC, ah, porque no son MC Vengo a callarte, no das el combate A estas raperas, no las pararás Venimos todo, verás que no podrás No te creas compararte, vamos a terminar Somos los superiores, te faltan los pantalones Para respetar lo que tú dices No mereces ser MC Esto es para verdaderos, no para falsos raperos Somos los que venimos a callarte Si el peligro viene, nos amamos nosotros La neta viene a callarte y la cosita viene a terminarte Y a callarte por si quieres calarte Vengo a callarte, no puedes tirarme No tienes aguante, somos de combate Vengo a callarte, no puedes tirarme No tienes aguante, somos de combate Bienvenidos a la pincha, callarte y presionarte A esas perras o sinconas a pagar en un combate Y si quieren comparar, si usted no sirve para nada No quieren tomar, en la esquina de mi chana Y me pueden contar, dispuesta a todo Y a bajarla desde el coro Siempre a callar a todas esas mamadas Que se salgan desde otro cuento de hablas Yo se lo vuelvo a repetir Yo se la digo, junto con la neta La cosita y la niña, todo con el espíritu Sabe que yo avanzo, agarro y desmadro A tanto culero que la hace de pedo No puede pararme con toda la rima que saco Así es como lo hago Y sabe que nunca me paro Yo sigo tirándole tanto a todo lo que sale de mente Pararme, tú no puedes Morrelito pendejo Quieres enseñarme clase No lo creo que tú puedas Porque llego, me conecto con unos compas de aguante Para desmadrarte Vengo a callarte Para darte clase Pues yo vengo con la nexa y la rey Yo te defino Más que las antenas de Liss Otra vez Con el Cinex y el Rose Yo ataco el micrófono Para callar a pendejos La cosita firme está Junto a la pinche y un y que los vino a desmadrar Por supuesto A ti que me sé De Morelia, Michoacán Es el recluto imperial Es el recluto imperial Vengo a callarte No puedes tirarme No tienes aguante Somos de combate Vengo a callarte No puedes tirarme No tienes aguante Somos de combate Vengo a callarte No puedes tirarme No tienes aguante Somos de combate Vengo a callarte No puedes tirarme No tienes aguante Somos de combate ¡Suscríbete al canal!